Inundaciones en varios estados, hasta ventiscas con nieve en plena primavera, producto de una tormenta invernal que sigue golpeando el noreste del país. En Indiana, un tornado arrasó varias viviendas y generó aparatosos accidentes, mientras en Kentucky se confirmó una víctima, Brady Delaney, de 19 años, quien murió en un choque ocasionado por el mal tiempo. Un acontecimiento trágico, según el gobernador, que declaró emergencia estatal. En el área metropolitana de Atlanta, la tormenta derribó numerosos árboles. Y en Ohio, el agua dejó vehículos atrapados. Hasta esta tarde, había más de 400.000 usuarios sin servicio eléctrico en estados del noreste, encabezados por Wisconsin y Virginia Occidental. También en Nueva York, donde los residentes se preparan para posibles inundaciones. Se expande el agua y no se puede ir por los canales, que se supone que se tiene que llevar el agua, no se queda estancada el agua y se inundan las casas. Un temor que comparten los habitantes de la capital. El problema en la zona conurbada de Washington es que está rodeada de agua. Y hay puntos como este, donde, como vemos, el río está comenzando a subir ya por encima del asfalto, lo que en medio de estos avisos de inundaciones genera preocupaciones, sobre todo entre quienes hacen vida en estas áreas de este lado, por ejemplo, donde hay viviendas y comercios que ya han colocado costales en las entradas de sus locales para evitar que se meta el agua. Además, el centro de Florida estuvo hoy bajo aviso de tornado con fuertes vientos. Los aeropuertos en ese estado encabezaron hoy la lista nacional por cancelaciones y retrasos, siendo Orlando y Tampa las terminales con mayores afectaciones. Mi marido tenía que viajar y le han cancelado tres vuelos ya. Se espera, sin embargo, a medida que nos movamos a las horas de la madrugada, que el sistema continúe saliendo hacia el Atlántico. Sin embargo, es posible todavía ese riesgo de tornado, fuertes vientos y granizo. Además de nieve en partes de Michigan, en un invierno que se niega a terminar. Javier Vega, Noticias Telemundo.